¡Hey! ¿Qué está pasando mi gente? Bienvenido una vez más a mi canal. Este es quien le habla G-Fresh Kicks. Y antes de continuar, como siempre digo, quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito a mi canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios en mis videos. Muchísimas gracias. El que sabe que ha dejado comentarios en mis videos, yo siempre le contesto a todos los comentarios, las preguntas, opiniones, siempre contesto todo. Yo veo todos los comentarios. Así que si usted tiene algún comentario que quiera hacer o una pregunta y si yo se la puedo contestar, aquí pues estaré disponible a contestar cualquier pregunta que tenga que ver con las tenis. Nada mi gente, dicho eso, el video de hoy lo que les voy a traer es información sobre varias cositas. Una de ellas es de la GC 700 Wave Runner. Salió una noticia de que las vuelven a tirar en agosto de este año. Todavía no tiene fecha disponible, pero como ustedes bien saben, esa es una de las GC más favoritas de todo el mundo, que todo el mundo quiere tener en sus colecciones, hasta este servidor. Como ustedes bien saben, en el 2017 fue el primer lanzamiento de esa tenis. Luego de eso, Kanye West dejó saber de que de ese momento en adelante él iba a tratar de que todos sus lanzamientos fueran como más masivos para que mucha gente más pudiera acachar sus colecciones de tenis. Ya que cuando salieron en el 2017, especialmente esa tenis fue bien limitada y mucha gente no la pudo cachar. Vienen ahora otra vez en agosto, supuestamente en agosto, ¿verdad? Supuestamente. Con el mismo precio no sabemos todavía, pero si viene otra vez este año la Wave Runner. Ya ustedes saben, estar pendiente por ahí, o pendiente este canal que yo voy a tenerlos al tanto sobre todo lo que pase con esa tenis. Nada, dicho eso, también quiero hablarles un poquito del rapero Travis Scott. Él, pues, también salió una noticia de él, de que está enfocado de traer para atrás las Nike Dunk, las SB Dunk, como traerlas más popular. Parece que se está cocinando algo con él, con ese tipo de tenis. Y como ustedes bien saben, desde que comenzó este año, las Dunk están arrasando. Están todos los meses tirando por ahí para abajo. Tengo dos videitos que hice de las Dunk, que son estas que están aquí. Y de estas también, si quieren ir a verlos, también hice un video ayer de estas preciosuras que están aquí. También los invito a que lo vayan a ver. Y nada, mi gente, eso es lo que está sucediendo en el mundo ahora de las tenis esta semana. Travis Scott, pues, ya tú sabes, parece que tiene algo ahí cocinando para tirar un par de Nike SB Dunk. Y lo otro, ya ustedes saben, Kanye West con la Wave Runner, que viene por ahí con esa tenis otra vez. Y le digo, las Wave Runner, el que no las haya tenido o no haya tenido las 700 GC, esas tenis son las más cómodas que hay de todas las GC. Yo tuve las GC 700, yo creo que así que se llaman, son las que eran como brown, las voy a poner por aquí o por aquí, para que ustedes vean cuáles son. Yo las compré cuando salieron, las usé y comodísimas, comodísimas. Después, pues, las vendí, pues, no sé por qué las vendí, me arrepiento también de haberlas vendido. Y son más cómodas que las 350. Yo he tenido las Zebras, tengo por ahí las que son verdecitas, las Frozen, las tengo y son cómodas, pero llega el momento que me las tengo que quitar porque al principio del dedo me da un dolor brutal. Pero las 700 son las que son. Esa es mi opinión, no será de ustedes. Ustedes pueden comentar abajo, en la cajita de comentarios, cuáles de las GC son las favoritas de ustedes. Pero nada, mi gente, este video fue rapidito para, ¿verdad?, mantener la información de lo que está sucediendo. Y acuérdense, mañana, hoy estamos a viernes, que estamos el viernes 16, mañana viernes 17, perdón, sábado 17, salen las Nike Jordan Royal, Blue Royal, si no me equivoco el nombre de ellas, salen mañana. Así que, mi gente, todos ustedes, pendientes a los que vayan detrás de ellas, acuérdense las Nike A, si no las tienen Badland, que ahí las van a tirar. Y, ¿verdad?, me imagino que van a hacer como están haciendo últimamente, que cuando es la hora de release, lo que hacen es como una rifa, que es mucho mejor hacerlo así, que como, ¿verdad?, tirarla al garete, que están estos bots, que las cachan, ¿verdad?, está gente que usa los bots. Y el que la trata de coger manual, no tiene chance eso. Mañana, mi gente, estén pendientes, el que no tenga la aplicación de Nike A, bájela, si la tiene, ya saben, depende de donde esté, ¿verdad?, viviendo, si viven en el East Coast, salen a las 10 de la mañana, yo estoy en el centro de Estados Unidos, soy a las 9, para la gente que está como en Arizona, para allá, creo que es a las 8 de la mañana, o 7, no estoy seguro, sí, a las 7 de la mañana, así que estén pendientes mañana, las Nike 1 Jordan, esas están brutales, vamos a ver si trato de cacharlas, voy a tratar de hacer todo lo posible, si no, pues ya ustedes saben, hay que pagar un, por resale, so, nada, mi gente, hasta aquí el video, se me cuidan, bendiciones, y será hasta el próximo video, pero antes de irme, si no te has suscrito, suscríbete, dale a esa campanita, para cuando yo suba nuevos videos, usted sea el primero en ser notificado, y mi gente, compartan este video, para que otra gente puedan verla, este, disfrutar de estos videos, y nada, mi gente, se me cuidan, bendiciones, y será hasta el próximo video.